El hostal se llama Chateau Blanc. Es un sueño mío. El haber nacido y haberme criado aquí me da cierto amor por lo que es Cuba. No solamente como cubano, pero como judío. La presencia de judía en Cuba se remonta a Cristóbal Colón. Cuando él la arribó a Cuba, en su expedición, venían numerosos judíos. La historia judía en Cuba lleva muchos siglos, digamos. Pero en realidad el judío establecido en Cuba empezó en el año 1904-1905. Nuestra comunidad se fundó oficialmente en 1906, así que tiene más de 100 años de fundada. Mis padres, por ejemplo, los padres de mi señora, son judíos de Europa que vinieron a establecerse en Cuba. Con el proceso revolucionario, la mayoría de los judíos, el 90%, abandonó el país. Fueron afectados económicamente por las leyes revolucionarias. Y hoy quedan alrededor de 1.200 personas en nuestra comunidad. Yo fui criado aquí, me fui a los Estados Unidos y me convertí en un emprendedor. Al haberme alejado por tantos años, una de las cosas que yo quise hacer fue venir a Cuba y empezar a ver qué fue lo que pasó en los últimos cincuenta y tantos años. Para dar a conocer al pueblo judío fuera de Cuba, lo que es Cuba, lo que es la comunidad judía de Cuba, se nos ocurrió hacer un hostal donde aquellos judíos que practican la religión judía kosher puedan venir. Puedan venir a Cuba, disfrutar de Cuba, aprender lo que es Cuba y sentirse en su casa, porque tienen todas las cosas que necesitan para poder sentirse como en su casa. El establecimiento está hecho para proveer todas las cosas que necesitan los judíos practicantes kosher tener. Es decir, la comida es específica, es especial. Es especial en términos no solamente del tipo de comida, sino de la preparación de la comida. Hay una persona que no solamente verifica que la comida y los insumos que se están utilizando son apropiados, sino que la preparación es apropiada. Ese tipo de ejecución de lo que es preparar esa comida es lo que buscan la gente que viene a venir aquí para sentirse cómodos, que están comiendo e ingiriendo las comidas apropiadas. Hay muchos judíos que vienen que no son kosher y pueden quedarse en cualquier hostal, en cualquier hotel, etc. Pero aquellos que practican la religión de tal manera que son kosher, aquí en Cuba no existe ningún lugar. Amén. 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 Amén.